Estamos aquí de nuevo con el dirigente sindical de la ANEP, don Albino Vargas. Don Albino, cuéntenos, ¿cuáles son las principales demandas del sector sindical en esta marcha del primero de mayo? Sin duda alguna, un repudio total al pacto de los Rodrigo, con su intentona de derogar la jornada de 8 horas, debemos establecer la jornada 4.3, violatoria de derechos humanos, anticonstitucional, violatoria de la herencia de sangre de lucha obrera de más de 100 años por esta jornada de 8 horas. Estamos contra el congelamiento salarial brutal al que ha sido sometido el sector público en los últimos 4, 5 años. Indudablemente hay un gran repudio a la ley marco de empleo público que queremos expresar. Creemos importantísimo alzar la voz por la defensa del Estado Social de Derecho y particularmente de la CAA costarricense del Seguro Social. Y en el caso de la ANEP, nosotros queremos seguir alzando la voz, denunciando el abusivo, obsceno y criminal pago de intereses de la deuda pública que está golpeando muchos programas sociales ya. Don Albino, contémosle a Costa Rica por qué se opone el sector sindical a la jornada. Primero, elimina el pago de horas extras. No habrá pago de horas extras. Segundo, estamos pensando en las mujeres madres solas, madres jefas de hogar, que tienen que salir de la jornada ordinaria de todos los días a cuidar a sus chiquitos. Pensamos en los jóvenes estudiantes de la educación privada que también salen de la empresa para entrar a clases a las 6 de la tarde y no creemos que las empresas de educación vayan a cambiar su jornada. Y además, psicobiológicamente, por salud ocupacional, está demostrado los efectos perversos de la jornada 4-3. Cuéntenos cuáles van a ser las demandas cuando lleguen a la Asamblea Legislativa. En realidad, las demandas se conocen desde hace tiempo, están planteadas en documentos y básicamente es el tema de la estabilidad laboral, el tema de la estabilidad laboral, el tema del empleo seguro, el trabajo decente y sobre todo, el respeto pleno a los derechos humanos según los tratados internacionales del país, asumidos por el país. Don Albino, en los próximos días va a venir una delegación de la Organización Internacional del Trabajo en Costa Rica para ver el tema de la caja. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes como organización sindical? Sinceramente, a la OIT le tenemos desconfianza a nosotros. La OIT no ha esclarecido su papel en el gobierno anterior con la tramitación de la ley antihuelgas. Y además, esta contradicción de que no dijo lo que sí dijo acerca de la caja, nos genera mucha desconfianza. Ahora bien, de aquí en adelante, ¿cuál va a ser la posición del movimiento sindical con el gobierno? Bueno, a este gobierno no le interesa el diálogo. Este gobierno no responde las cartas de los sindicatos, al menos de la ANEP, no ha respondido ninguna. Ninguna, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que hay que apelar, insistir, reiterar, reafirmar que la gente tiene que salir a la calle. La gente tiene que perder el miedo. Creemos en la democracia en la calle y en esa línea vamos a seguir llamando a la gente a la calle. Muchas gracias, don Albino, le agradecemos.